En la industria de la salud, el mantenimiento preventivo de equipos es vital para la seguridad del paciente y la eficiencia operativa. Implementar un programa de mantenimiento preventivo aporta beneficios como prevenir fallos graves, mantener equipos en buen estado, evitar reparaciones costosas, prolongar la vida útil de los equipos, asegurar el cumplimiento de normativas y, por último, reducir el riesgo de accidentes. Para realizar una aplicación práctica del mantenimiento preventivo, hace falta seguir estos seis pasos claves. 1. Identifica y clasifica equipos críticos 2. Establece intervalos de mantenimiento 3. Crea un plan detallado 4. Asigna recursos necesarios 5. Ejecuta el plan periódicamente y, por último, evalúa y ajusta el plan. Usar un software de mantenimiento como Factual One puede optimizar esos procesos, garantizando la disponibilidad y eficiencia de todos los equipos e infraestructuras en los centros de salud.